Entre todos los países del mundo ocupamos el primer lugar de abusos sexuales contra menores y todos impunes. Y aquí en Durango, solamente a mi organización, le estoy dando seguimiento a tres casos y desgraciadamente las penas son bajas, de tres a cinco años, agravado de cuatro a seis años. Ahí sí una petición al Congreso del Estado que aumente las penas para los abusos sexuales y muchos de ellos no se denuncian. No se denuncian porque a veces es parte de la familia. Conozco otro caso que fui a una escuela, una niña de siete años, que su tío de 17 comete abuso sexual con ella y la mamá no quiere denunciar. O sea, nosotros los que sufrimos los abusos hay que denunciarlos para poder avanzar, si no, no podemos. Entonces, sí, en el caso de abuso sexual, ese sería mi llamado en este día de respeto a los derechos humanos, se ha visto bastante violentados los derechos humanos de las niñas y de los niños. Se hablaba también de los niños desaparecidos. Creo que hay una cantidad también grandísima en México de niños y niñas desaparecidos. Entonces, yo creo que hay que cuidar a los niños con leyes, con leyes que sean más fuertes y que se apliquen, que no haya impunidad y que no haya corrupción para que no queden estas personas. Pues, si yo hago algo y no me pasa nada malo, sigo haciéndolo y otros algo, no pasa nada. O sea, con ese descaro lo hacen. Tengo el caso de una mujer discapacitada, que bueno, dentro de la ley se tipifica como una persona que no puede comprender el significado de los hechos, por lo tanto es agravado. Tengo el caso de un niño de siete años, de una niña de siete años y otras niñas son así como que entre siete, ocho y nueve años, niñas chiquitas de primaria. ¡Gracias!